¡Hey! ¿Qué robes, plebada? Aquí andamos en un nuevo video, aquí andamos en la casa donde nos la llevamos, aquí está nuestro humilde cuarto, aquí andan los chavalones, mi carnal, compajera, ¿cómo andas compajera? Y su carnalito, el Dariel, compa Carlitos y miren nomás la herramienta, una tele, ¿qué creen? Pues el video de este día se va a tratar nada más y nada menos que vamos a jugar a, miren nomás, vamos a jugar una retita, un mini torneito para ver quién gana, vamos a ver quién gana, yo sé que a muchos de ustedes les gusta el juego, a mí me gusta jugar en la Villarreal Fútbol, me gusta entrenar, me gusta jugarlo en videojuegos también y vamos a ver si soy bueno, si son buenos los chavalones y ustedes, a ver si más adelante podemos hacer algo ahí para que jueguemos con los fans, ánimo. A punto de iniciar el mini torneito, plebada, vamos a aplicar aquí las reglas, vamos a hacer seis concursantes, compajera le va a decir, compajera, ¿cómo va a estar el rollo? Enséñale la ruleta ahí a la plebada. Esta es la ruleta, aquí va a estar la ruleta, aquí va a estar la ruleta plebada y cada quien va a tirar y dependiendo del equipo que les toque, miren, el Barca, el River, el Boca, el PSG y otro, vamos a ver qué les toca, tú primero, cara, rápido. A ver, al compajero le va a tocar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? No existe otra vez. No existe otra vez, rápido, rápido. A ver, qué mala suerte si fue así. A ver, qué mala suerte si fue así. Por un día, por un día. ¿Dormund? Ay, ya le tocó un equipo de... Dormund, dale, compajera al Dormund, ese vas a elegir. Rápido Carlos, rápido. Vuelta para acá para que no se atranza. Sale loco. A compajero le va a tocar el... Pocacito, sí. Sí, sí, el Boca Juno, rápido. Compa Pocoyo, rápido. A ver, compa Tito, mafia. A ver, Tito. A ver, que no toca el mafia. Valencia, PSG. PSG, PSG. PSG. A ver, compa Pocoyo. Pocoyo, rápido. Pájense, le hice uno. Aplástale, déjame Pocoyo. Quiero girar ahí. Vamos a ver Pocoyo. El Barca mínimo. Ahí está. El Barca, qué suerte. Abelito, rápido tú. A ver. ¿Dónde la paso? Eh, quítate. Vuelva que es mío. Te estoy viendo. A ver. Ya le expliqué yo. ¿A este vato que le tocó? La Argentina. Mira. Mira. Valencia. Valencia. A ver, yo falto. Pon ahí. Falto yo, plebada, nada más. El Valencia. Vamos a ver quién le toca. Hombre mío. Real. Real. Real Madrid, plebada. Soy barcelonista, pero mato Carrier. Hey, yo le pongo mejor. ¿Están listos? No. ¿Están listos para que empiece? ¿Quién va a ganar? Yo. La neta, la neta. ¿Quién crees que va a ganar? Yo. A ver, compadito. A ver, tú Pocoyo, ¿quién crees que va a ganar? Yo. Ahí está. A ver, compad Ariel. ¿Quién crees que va a ganar el torneo? Todos los que están aquí. Yo creo que... ¿Quién? 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 Que chupo, Chuy. Vamos a decir cierto. Oye, pero ¿cómo te dicen el compadre? Dile a la plebada que ¿cómo te dicen? No, yo creo. Dile a todos los plebados porque no saben. ¿Quién? El molacho. No, pero el compadre mola. Le dicen el compadre mola. ¿Por qué? Porque está molachira. Me dicen el compadre mola. ¿Qué? ¿Compadre mola. A ver, encéguela por qué dice molachira. Vamos a echarle un pecho. Una sonrisa. ¿Qué? Ya va perfectamente. ¿Cuál, doctor? Ya le echamos. ¿Qué pasó? Mira el mando. Le voy a explicar cómo va a estar el torneo. Fíjense. Vamos a hacer seis concursantes. Va a jugar Compa Carlitos contra Compa Jera. El que gane pasa la siguiente ronda. El que pierde va bye. Después yo. Contra Compatito. Y al final, Compa Pocoyo. Compa Lito. Sale. Van a pasar los tres ganadores. Y un mejor perdedor para la semifinal. Y después la final. Vamos a ver quién gana. Quédense. Vamos a ver quién gana. Ánimo. Clevada, por aquí inició el primer round. Compa Jera contra Compa Carlos. Un comentario, Compa Jera. Rápido. Aquí la Clevada. ¿Vas a ganar o vas a perder? Vamos a ver. Va a perder. ¿Y tú, Compa Jera? Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Aquí. Compa Jera es el Dortmund. Y el Carlos es el Boca Julio. Vamos a ver quién gana. La trae Compa Carlos. Contra golpe letal. Vamos a ver si la mete. Mano, mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Para dónde el Compa Jera. Compa Jera, ¿cómo le haces? Todo lo puedo. Que quiste. Miren nomás lo que está comiendo. Una mordillita. Con el Son. Con la Coca-Cola. Miren nomás. Con la Coca-Cola. Con el Cocoyo. Con el Cicito. Con el Cicito. Compa Dariel. Está entretenido ahí. A ver compa. Vento. Con el Cicito. A tu mecha. Dos panes te trajiste. Es para ti. ¿Qué te haces? Este es para mí. Un cortadillo. No vamos a comer. Aquí sigue la rueda. ¿Qué? Eso me haré falta. Tiro libre. Prefabricado. ¡Ah! Ahora toca el turno. Yo contra el Compatito. Aquí está listo ya. Real Madrid contra París. Vamos a ver quién gana. Los chavalones. Están comiendo los viejones. Ánimo. Vamos a ver quién gana. Aquí va a comenzar el partido. Comenzó el partido. Y fíjense dato curioso. En la Champions del presente torneo. Se va enfrentar nada más y nada menos que el Real Madrid contra el París. Va a ganar el Madrid. ¿Quién va a ganar? Madrid. Dice el Pocoyo que va a ganar Madrid. Vamos a decir cierto. Yo soy barcelonista. A mí me eliminaron. Y me topó el Real Madrid ahorita. A mí me uniste un millón. ¿Qué pasó? No va. No va. Va a ganar el PSG. Dice el Compatito que más ganamos. Va a ganar el París porque va a estar el Mesías. Mira. ¡Iran primero! ¡Ah! Alú también. Mira, mira. Fíjate. Fíjate nomás. Fíjate la jugada prefabricada de esta. Mira. 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 ¡Iran! ¿Qué pasó? ¡Fíjate! 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 Para que mire la repetición. ¿Qué sale para que salga? Le dije que jugaba prefabricada. Mira. No le aplasta nada. La agarró. Uno. Toco. Se la pone. Y paro. ¡Pum! ¡A la escuadra! No, que voy a caer. Puesto un poquito. Vamos a ver si cierro. Vamos a ver cómo queda. Medio tiempo. Sigue 1-0 el partido. Voy ganando. Vamos a ver si paso a la semifinal. ¡Sácame tu patito! ¡Ay de suerte! Empezó. ¡Ay de suerte! Es el jugador. ¡Uy! Le voy a meter el gol en cuanto la quita. Mira. Si nomás agarra la pelota va a hacer el gol. ¡Ay! Déjala quito. Mira. ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Eh! 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 Yo no dije quien iba a meter gol. ¡Eh! 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 ¡Palo! ¡Jito! ¡Te dijo que no leute ganas ni una vez! ¡Uuuh! ¡Uno! 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 ¡Métela! ¡Métela gol! ¡Nooo! ¡Se las va a pagar! ¡Ahhh! ¡Uno! 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 3-1-3-1 Me atrevo a decir Ya que es el mate Yo te decía que iba a ser ganado 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1-1 Paseo a la semifinal Ahora si compas Pocoyo Pocoyo contra el hito Yo pasé porque Se viene el tercer duelo de la noche Saluda a la cámara Pocoyo Contra con palito Vamos a ver quién gana Pocoyo el Barcelona Con palito Valencia Duelo con pañoles Vamos a ver quién gana Atrás Valencia Mano a mano Caja tu maquina de cambio de ritmo Vamos a ver Se perdió la jugada Vamos a ver Si es bueno Así como juega de la vida real En los videojuegos Mira Vamos a ver Vamos a ver La otra con palito El centro Quedó Si es bueno Sino libre Vamos a ver Vamos a ver Que sale Que placo Se mira Era Guadita prefabricada Mira Mira La otra con palito Mano a mano Casi ¡Casi! ¡Cayó el trinero! ¡Cayó el trinero! Hay que quitarlo, hay que quitarlo ¡Cay! ¡Ya! 1-0 ¡Parenquita! ¡Parenquita! Tiro libre, tiro libre A ver compadito, vamos a hacer la clave ¡Ahhh! Aquí sigue la recta fleba y mi compad Ariel el hermano compa Popoyo quiere cantarle una rola yo prefiero diamantino sabes que no tengo dinero puede ser que yo me despido yo no quiero un hueso un hueso o un beso que carajo un hueso levadas se fueron a los extremos de penales chifre pasarras irá a gol de compadito chifre pasarras chifre pasarras aquí ya quedó en toda manera el mejor perdedor porque quedaron empate 1-1 ganó compadito pasó pura suerte vamos a ver quién gana la semifinal y quién gana la final comienza el primer partido la semifinal Boca Junior de Compacarlos contra Valencia con palito vamos a ver quién gana vamos a ver quién gana mano a mano casi casi peligro de gol peligro de gol centro mira que marcó fuera falta peligro de gol mira solo solo gol gol de Valencia con palito y parece ser que el primer finalista es con palito vamos a ver ahorita la jugada fue gol de suerte la neta fue buena jugada pero ahí le quedó de suerte y era el portero que quiere anda agarrando gallina vamos a ver quién es el que gana 1-0 plebada y está a punto de terminarse un minuto y lo que le agregue un minuto y lo que le agregue aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar corrido 3 minutos agregó si se empata el juego peligro de gol peligro de gol peligro de gol todavía venga venga sacala sacala ya se va a acabar ya se va a acabar el 2-0 el 2-0 el 2-0 mira primer finalista con palito empezó la segunda semifinal Real Madrid contra Barcelona está listo un poco yo sácala pues vamos a ver quién gana tu le vas al Real Madrid y yo el Barca y estamos al revés no comenzó el partido la carga con Pachuy vamos a ver quién gana acuérdate no te dije ya te he dicho muchas veces que no y si me traigo la suerte y no no acuérdate de mi que si mira mira fíjate el gol fíjate el gol mira 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 me atrevo a decir Tengo que defendernos más y se viene la gran final real madrid contra valencia con pachuy con palito duele de profesor, duele de profesor. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar Carlos? ¿Y tú Pocoyo? Ni una No, uno, uno. ¿Quién le vas? Ni una Bueno, pues ya ni modo compa Pocoyo, que me he enojado porque le he metido el último minuto ¡Pinche, soy azarra! ¡No, mi hijo! Vamos a ver quién gana Si me vas a San Madrid, voy a estar aquí a Papalo Y si me vas al Barcelona, más te gana yo ¿Qué es esta Pepe? Pepe, que hombre se fue al cuarto por algo ¡No, te las quiero! ¡Está en el segundo minuto! Mira, se viene la jugada prefabricada Una diagonal ¡Diagonal! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Cero, cero, plebada! Está reñido la finalona Vamos por el segundo tiempo que me he hecho en gana Aquí se decía el campeón del torneito del día de hoy ¡Kio! No, te voy a llevar el segundo. ¡Ya viste en la mitad! ¡Jajajajaja! ¡Hasta la viste! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Hasta la viste! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! Mirenlo más al rinconcito Vamos a ver si remontamos o ganamos Mirenlo más Mira, mira No, 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 no Vamos a ver si el Kigan le tiene ¡Vamos a arriba! Vamos a ver aquí Mira ¡Gol! ¡Gol! El empate cayó al 86, señoras y señores Se viene Karen Bell, el recorte y la pinta y la refundió ¡Pum! ¡Gol! Mira la mamá, lo basuquió ¡Toma es el fuerte sacrificante! Él va a meter en su que tú ganas ¡Gol! 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 ¡Gol es el campeonato! ¡Gol! ¡Gol! Mira la mamá, pega el gol, mira Lleva uno Lleva dos Lleva nadie ¡Pum! ¡Ay no grito tanto! Me hace desierto Al rinconcito, mamá Siren de... ¿Quién nos metió? Ame Ame Rodríguez El gol de la final Bueno, si no le mete el gol ¡Gol! Y va a meter el gol ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Se acabó el torneo y el ganador! ¡Gol! ¡Gol! Estuvo emocionante la gente Estoy nervioso todavía ¡Gol! 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 A ver compa Pocoyo ¿Qué te dejó de experiencia de este mini torneito? Que él debió haber ganado ¿Quién? ¡Gol! 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 Pero aquí el primero que ganó este torneo es un nuevo compa Chuy vamos a seguir haciendo más y en alguna ocasión vamos a invitar a ustedes esclava a los fans de aquí que quieran venir a jugar los vamos a invitar para agarrar cura un rato este fue todo el video del día de hoy muchas gracias por todo el apoyo ánimo salud y bendiciones